Y cambiando de información, es preocupante el incremento de casos de jóvenes que intentan quitarse la vida. En las últimas horas, el noticiero de Buenaventura conoció el caso de un adolescente de 18 años de edad que la noche anterior tomó veneno para ratas en su vivienda en el barrio Viento Libre. Alejandra Díaz, una joven de tan solo 18 años, terminó en un centro asistencial de salud de la ciudad luego de que intentara suicidarse tomando un veneno para ratas. Según ella, cansada de la mala relación que tiene con sus padres, decidió tomar esta decisión que por poco la deja sin vida. La joven aduce que quiere estudiar y que sus padres no se lo permiten, por lo que en los últimos meses decidió refugiarse en casa de una tía. Alejandra hoy pide ayuda para poder continuar con sus estudios de criminalística que adelanta hace algunos meses. Es que todo el tiempo estamos con la que me vaya y con el marido. Pero, pues, cosas que no quiero hacer, lo único que quiero hacer es terminar de estudiar y continuar. La adolescente asegura que es la primera vez que intenta quitarse la vida, por lo que pide apoyo a su familia para que esto no le vuelva a suceder. ¿Cuál es la ayuda de pronto que usted le pida a la comunidad que le pueda colaborar con alguna cosa al estudio? Es con algún trabajo para yo poder continuar estudiando. ¿Cuál es la situación en este momento con sus padres? ¿Usted se fue de su casa? Me fui a mi casa, me fui a ver con mi abuelo, con mi tío, una tía. Y, pues, allá mi tía, pues, me colabora, mi tío también, pero mi abuelo me colabora, pero está cada rato gritando, estresando, o sea, estresa a uno. La depresión es una de las causas por las que las jovencitas como Alejandra toman decisiones equivocadas. En los últimos meses, los casos por desórdenes mentales han aumentado en la ciudad, sobre todo en jóvenes. De tres casos que recibía el psiquiatra del hospital departamental, pasó a recibir 12. Las autoridades presentaron el balance de seguridad de este primer semestre del año 2012, donde el aspecto positivo es la reducción de la criminalidad en cerca de un 35%, donde las cifras de homicidio fueron las más positivas, pues, comparados con el mismo periodo del año anterior, se redujeron en cerca de 22. Luego de un análisis por parte de las autoridades locales en el primer semestre del año, hubo una reducción del 35% en homicidios. La operatividad de la Fuerza Pública también permitió que la ciudad haya ocupado el primer lugar en reducción de hechos violentos en todo el departamento del Valle. De acuerdo con el comandante de la Policía en el Puerto Coronel, Óscar Gómez, a pesar de los resultados positivos, no bajarán la guardia para continuar en la reducción de cifras de muertes y hechos violentos en la ciudad. El Distrito de Buenaventura ocupa el primer lugar tanto en reducción de criminalidad como en aumento de operatividad, es decir, de resultados, donde hemos duplicado estos resultados durante estos primeros seis meses. Por otra parte, el uniformado aseguró que se han registrado 38 muertes violentas en la ciudad, por lo que seguirán realizando trabajos con la comunidad para evitar que la cifra crezca. Con la actividad de policía que desarrollamos, logramos disminuir en 22 casos este delito. De la misma manera, otros delitos como los hurtos, como la piratería terrestre, como las lesiones personales, la extorsión, el secuestro, los atentados terroristas. El conjunto de todos estos delitos fueron disminuidos y en algunos casos se contuvieron, toda vez que se empata con el año anterior, pero en la mayoría de los casos hubo una reducción significativa. Delitos como el secuestro han tenido una reducción de casi el 90% en Buenaventura. A partir del lunes 16 de julio, los apostadores de Gane Buenaventura tendrán un nuevo incentivo, con el cual recibirán más dinero por peso apostado. ¡Pagamanía! ¡Espérelo! En estos momentos la personería distrital adelanta la investigación de la verdadera cifra de personas que supuestamente se desplazaron del barrio Alberto Lleras Camargo en días anteriores, cuando se presentó un hecho que alteró el orden público en esta zona y quienes aparentemente habrían organizado el bloqueo sobre la avenida Simón Bolívar a la altura del barrio La Independencia. Ante la protesta que se presentó esta semana por parte de desplazados del barrio Lleras, quienes se tomaron las vías de hecho por la atención no oportuna de sus declaraciones como víctimas del conflicto, el personero distrital Álvaro Martana Once afirmó que semanas anteriores cuando ocurrió un atentado en el barrio Lleras, funcionarios de la personería llegaron hasta el sitio y no había moradores que tuvieran la intención de desplazarse. Sin embargo, aseguró que todas las personas que realizaron la manifestación el día lunes deben ser escuchadas y el Gobierno Nacional será quien decida la veracidad de las declaraciones. Sí, esta es una situación que se presentó debido a un atentado por un grupo armágen de la ley, donde inmediatamente la personería tuvo conocimiento, se trasladó a unos funcionarios donde ellos realizamos un censo masivo directamente de las personas que habían sido afectadas. Sin embargo, pues no es menos cierto de que se aprovechó la coyuntura para que personas aledañas a este sector vinieran a tomar o a tener acceso a declaraciones donde como posible desplazados, pero lo que arrojó la verificación es que las personas que directamente estaban afectadas se encontraban en sus hogares. El personero también manifestó que las entidades como la Unidad de Atención y Orientación a las Víctimas, UAO, deben estar pendientes cuando se les terminen los formularios para evitar que se presenten congestiones. Hacer un llamado de que esto nos va a servir para tomar precauciones futuras para que esta situación no se nos vuelva a presentar, es decir, manejar un cúmulo de recesión de declaraciones y saber con qué formularios vamos a contar en ese transcurso de la semana y programarnos para que nuevamente nos asignan los formularios para que no se nos presenten más estas dificultades y que posteriormente las personas tengan su atención debida y que no pierdan el tiempo como se presentó en días pasados. El funcionario también aseguró que otras entidades como la Procuraduría y la misma Personería están dispuestas a recibir declaraciones de víctimas, por lo que así evitarían que un solo sitio se congestione. Luego de las denuncias hechas por los conductores de carga pesada por el incremento de hurtos sobre la avenida portuaria, el día de hoy la policía desplegó diversos operativos que lograron la recuperación de varios elementos que habrían sido hurtados en días anteriores y precisamente hoy fueron entregados a sus dueños. Cerca de 60 tapas de los tanques de gasolina de vehículos de carga fueron entregadas a sus dueños hoy en la avenida portuaria, donde en los últimos días se ha incrementado el robo a los conductores que deben ubicarse en la zona para cargar o descargar los contenedores que transportan. Según las autoridades, hoy además de entregar estos elementos, se anunciaron nuevas medidas a implementar para recuperar la seguridad en dicho sector, que se ha visto azotado por el accionar de los delincuentes. Hemos podido lograr recuperar más de 100 tapas que le han hurtado a los muleros. Muchas veces los muleros no han colocado la denuncia por ser de menor cuantía, sin embargo, nosotros venimos hoy acá a hablar con ellos, a crear un frente de seguridad con ellos para trabajar de manera mancomunada y poder erradicar este problema que se presenta en esta zona. El mayor Chávez dio a conocer qué organismos de inteligencia adelantan investigaciones para determinar si realmente son las chatarrerías de la zona las que comercializan con estos elementos robados. Ya es un trabajo que vamos a hacer con la policía judicial para verificar esos establecimientos y qué documentos tienen y qué elementos son los que se encuentran allí. Por cada etapa de esta, los conductores deben pagar cerca de 60 mil pesos, mientras que los asaltantes las estarían comercializando hasta por 10 mil pesos. Es uno que va a saber para dónde la llevan, pues uno va al centro y consigue tapas de las que roban ellos mismos y ahí como que les compraron los reducidores estos. Las autoridades redoblaron la seguridad en el lugar con el fin de evitar que continúen los robos, ya que tienen cansados a los conductores de carga. En julio, disfruta de todas las actividades que Viva Buenaventura trae para toda la familia. 12 de julio, 6 pm, gran inauguración de la zona cardiovascular. 13 de julio, 8 pm, noche de karaoke, siéntete una estrella de la música. Del 16 al 22 de julio, Rincón del Pacífico. Disfruta de las muestras artesanales, turísticas, productos típicos, grupos folclóricos, presentación de las candidatas a señorita litoral y mucho más en tu centro comercial. Recuerde que usted puede ver el noticiero de Buenaventura a través de internet en la página www.soydebuenaventura.com Allí usted podrá encontrar todas las emisiones de nuestro informativo de diferentes fechas. Tanto usted aquí en Buenaventura como sus familiares en otras ciudades del territorio nacional y también en el mundo pueden conocer lo que pasa en la ciudad puerto a través de la página www.soydebuenaventura.com.co Le dan clic en el logo del noticiero de Buenaventura y tendrán acceso a todas nuestras emisiones.